Recuerdo mucho que con el primer profesor me compré un monitor, un monitor multivarame, que ya tenía una máquina de anestesia de segunda, para tratar de brindar una mejor calidad de servicio que era lo que más me gustaba, que era el tema de cirugía. Y poco a poco, a medida que la clínica fue creciendo, pues fuimos aumentando en ventas, fuimos activando equipos, activamos nuestro primer cobre, como el cobre básico, cobrante un negro, sencillo, pero no buena calidad. Y posteriormente, igualmente, junto con la parte tecnológica, ya como a los tres años, de estar un poco agotados del servicio de 24 horas, comenzamos a buscar personal. Entonces ya usamos una persona que nos ayudara con los servicios generales en la clínica, un médico que nos ayudara con el servicio de cubrirnos en la parte nocturna. Y así, poco a poco, fuimos vinculando más personas y requerimos de más personal. Hola, Pet Industry, ¿cómo están? El día de hoy los saludo en compañía del doctor Ramón Parada, quien es médico veterinario, director médico de Mascobet. Pues él nos contará un poco de la trayectoria y por qué esta clínica veterinaria fue la larduna del año pasado en los premios Pet Industry, como la mejor clínica veterinaria de la región Santanderes. Bueno, doctor, bienvenido. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, doctor, empecemos por contar un poco de la historia Mascobet. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, como la mayoría de clínicas veterinarias en nuestra ciudad, en nuestro país, pues se inició con un sueño. Fue iniciado desde la formación en el pregrado, junto con mi esposa, la doctora Claudia Guerrero. Una vez salimos de la universidad y obtuvimos algo de experiencia en práctica química, ya venimos con el proyecto de comenzar a buscar un sitio donde poder ofrecer los servicios. En el año 2009 logramos completar la formación de la empresa y a partir de ahí, pues poco a poco hemos ido arrancando, iniciamos los dos a la hora y bueno, hasta la fecha aquí creciendo con Mascobet cada día más. Bueno, ¿y con qué servicios empezaron? Bueno, empezamos muy pequeños. Empezamos, adecuamos un local, una casa, ofrecimos el servicio de consulta general. Ya tenía algo de práctica en cirugía, entonces comenzamos con cirugía general básica. Un plus fue que empezamos con el servicio 24 horas. Un plus para la ciudad, pues un poco más alto porque éramos los dos trabajando por unos corridos. Un pequeño PET, una casa muy explica y el servicio Blume. Buscamos como diferentes partes del negocio donde pudiese sostener, ¿sí? Y bueno, y de ahí en adelante, pues poco a poco las cosas han ido creciendo y innovando. Bueno, ¿y cómo fue empezar en esta ciudad? Pues que si bien, digamos que ya existían muchas clínicas veterinarias, ¿cómo fue ese proceso para ustedes empezar para abrir sus puertas? Bueno, en este momento hay muchísimas clínicas en Cúcuta. En su momento hay varias, pero no en tal cantidad. Había una o dos clínicas pioneras que comenzaban a manejar por el tema de tecnología, de equipos, que fue novedad. Unos años atrás han comenzado con toda la parte de cirugía con más de la anestesia. Igualmente intentamos colocarnos como a la par. Por supuesto no pudimos arrancar con todo, pero fue un crecimiento de conseguir el público, de tratar muy bien al cliente, de ofrecerle un muy buen servicio médico. Y ese voz a voz fue el que nos ayudó que poco a poco lo fuéramos posicionando, posicionando, e ir subiendo como en esa escala de lograr los clientes que nos reconocieron como un sitio donde pueden encontrar un muy buen servicio para técnicos y lápicos en especial. Bueno, y parte de ese crecimiento, de ese posicionamiento se debe también a que empezaron a implementar muchos otros servicios, ¿no? ¿Cómo fue ese procedimiento de ir implementando un servicio nuevo? Bueno, todo comenzó pues un poco complejo porque todo requiere dinero, ¿sí? Aparte el conocimiento se requiere para prestar más servicios, instalaciones, equipos y, bueno, buscar el dinero con préstamos de familiares, con préstamos muy difíciles inicialmente en la parte financiera, en la parte bancaria. Recuerdo mucho que como entrenador de fructura, me compré un monitor, un monitor multivarano, que ya tiene una máquina de anestesia de segunda, para tratar de brindar una mejor calidad de servicio, que era lo que más me gustaba, que era el tema de cirugía. Y poco a poco, a medida que la clínica fue creciendo, pues estuvimos aumentando en ventas, pudimos adquirir nuevos equipos, activamos nuestro primer cobre, con el cobre como básico, o grande y negro, muy sencillo, pero muy buena calidad. Y posteriormente, igualmente, junto con la parte tecnológica, ya como a los tres años, de estar un poco agotados del servicio de 24 horas, comenzamos a buscar personal, entonces ya buscamos una persona que nos ayudara con los servicios generales en la clínica, un médico que nos ayudara con el servicio de cubrirnos en la parte nocturna, y así poco a poco, fuimos vinculando a más personas y requerimos de más personal. Y luego, pues ya digamos que hemos tratado de vernos como primeros en la parte de tecnología, en tratar de buscar unos equipos que nos ayuden a mejorar la parte diagnóstica, y si no lo estaremos en la clínica, pues también como clínica en una ciudad tan grande, fuimos a hacer derivaciones a centros generales, y hacíamos derivaciones para tomar algunas pruebas. El laboratorio también fue una parte muy importante, la laboratorio fue una de las primeras cosas que también invertimos, y que favoreció tener los exámenes, aquí no es una clínica y poder pasar el servicio a cualquier hora. ¿Y con cuántos colaboradores cuentan actualmente? ¿Y en qué áreas como que están distribuidos? Bueno, iniciamos, como le contaba, la doctora Claudia, mi esposa y yo, dos médicos, luego llegó una persona muy importante a la clínica que fue la señora de servicios generales, ya pasó a mejor día, pero la recordamos mucho porque fue la señora que nos empezó a ayudar. En este momento somos más o menos 25 personas en la clínica, contamos con un grupo promedio de 10 médicos veterinarios, siempre hemos estado 24 horas, contamos con el servicio al frente, la línea de frente, que hay en los diferentes turnos, 5 personas, si no recuerdo, en la parte administrativa, en el manejo de inventarios, hay 3 personas que nos ayudan, las señoras que están detrás de nosotros, tienen toda la parte de limpieza, es un grupo de 3 personas, y ya los chicos de belleza y grooming, que ya es un área que tenemos aparte de la clínica, pero que forma parte de todo el conglomerado. Con la doctora Claudia, que se encarga en la parte de dermatología, en el caso del doctor Blumas, que se encarga en la metodología y medicina interna, con la doctora Carla en anestesiología, y cada uno de nosotros hemos ido enfocándonos y haciendo un poco más corto el tema de profundización para tratar de dar un mejor servicio. Y bueno, es evidente que parte de esa gran acogida que han tenido como el público con más cohetes, se debe a este amplio e integral portafolio de servicios. Pero, ¿cómo los ha beneficiado a ustedes tener todos estos servicios en un solo lugar? Normalmente los cohetarios quieren que todo se haga ahí mismo, ahí mismo en la clínica, y de eso se trata. Igualmente, otra parte muy importante es que haya un buen acercamiento entre cohetarios, como son veces, que puede ser porque a veces llega muy contento para clínica o puede venir inconforme con un servicio prestado con anterioridad. Entonces, toca tomarlo, hacerle entender, hay una muy buena explicación. Algo también que nos ha llevado a estar posicionados es que nos hemos vuelto muy metóricos con el tema de los procesos, de los procedimientos, de tratar de estandarizar. Son muy, muy, muy medios en la parte médica, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda también a poder maniobrar todo este tema de... Lleguen mucho personal a retenir nuestros servicios y podamos cumplir con las expectativas que queremos. Y algo que la pandemia nos ha ayudado, que no lo hayamos hecho con anterioridad, porque estábamos mal acostumbrados a atender a medida que los profesores dirán, fue comenzar a implementar todo el tema de consultas, consultas programadas, sacados de los médicos, y eso nos ayudó realmente bastante. Y, bueno, ¿cuáles son los grandes retos que han tenido que asumir como clínica veterinaria? Bueno, estamos en una ciudad frontera, una ciudad que en la parte económica ha sucedido desde hace bastante tiempo, igualmente con todo este tema de pandemia, pero afortunadamente en este sector pues hemos logrado sostenernos, que inclusive después de hace un año, hacia acá hemos logrado aumentar el personal. Y es una satisfacción poder tener 25 familias en las que la clínica pueda hacer un aporte. Eso es bastante importante y satisfacer. Y normalmente no solamente de cumplir con, para lo que estudiamos, que puede brindarle salud a las mascotas, sino también aportar un aporte a la sociedad, un aporte a generar empleo, que me parece muy, muy importante. ¿Cuál es la esencia que tiene Mascobet que la diferencia a otras clínicas? Bueno, somos bastante rigurosos en toda la parte de médico, en toda la parte de lograr llegar a finalmente a identificar cómo es que podemos ayudar a nosotros. Y si por alguna razón, que se nos salen las manos, pues bueno, afortunadamente como estamos con las ayudas de especialistas en diferentes ciudades, en las cuales recorrimos. Entonces, siempre buscar que el propietario, la familia de nuestro paciente, pueda llegar a un diagnóstico solución. Bueno, ¿y qué proyecciones tienen para el futuro? Bueno, tenemos muchas cosas de crecer en la parte estructural. Ya estamos haciendo, hace años, apenas año y medio, terminamos las nuevas instalaciones de la clínica, si eso es la remuneración. Pero bueno, creo que ya nos estamos quedando un poco cortos. Y ya estamos haciendo la planeación para seguir creciendo en cuanto a servicios estructuralmente. También hemos analizado con el grupo de médicos que no solamente hacen parte como de estar de colaboradores de la clínica, sino que terminan siendo amigos y socios de ellos. Entonces, buscando cómo proyectar, a dar servicio a los colegas, a hacer una especie de centro de formación. Creo que vamos hacia allá. En este campo de la medicina, cada vez que nos ponemos a revisar, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta muchísimo. Muchas cosas, muchas cosas más. Creo que ahora estamos comenzando el proceso de crecimiento y nos queda mucho camino por recorrer. Si la vida nos da la oportunidad, pues bueno, será seguir creciendo e ir desarrollando cada vez más. Claro. Y bueno, también me parece interesante saber cómo, aparte de las medidas que me comentaba hace un momento sobre lo que vinieron como a implementar ahorita por el tema de la pandemia, ¿qué otras medidas como de bioseguridad empezaron a implementar para todos sus clientes? Bueno, al principio, todos asustados por el tema de la pandemia. Nos tocó trabajar a puerta cerrada, con citas muy específicas, con personal limitado, en cuanto al ingreso, muchos servicios de homicidio, en cuanto a servicios de venta. No logramos coordinar muy bien el tema de la consulta virtual, no fue tan bien, pero sí prestamos el servicio acá. Llegó un momento en que dijimos por salud va a tocar, hubo una crisis en la ciudad, pronto cerrar un momento la clínica, por salud del personal, todos tenemos nuestros abuelos, nuestros papás en la casa, y nos daba algo de temor. Afortunadamente, ya la mayoría de personal en la clínica pasó por la enfermedad, todos salimos muy bien librados, incluidas nuestras primordiales, entonces, y seguimos, y seguimos con las medidas de precaución. Sin embargo, es un poco difícil hacer entender a los propietarios que no visitan un hospital, de a uno, por cliente, pero bueno, es un proceso en que todos aportamos, para beneficio en el año. Y que es algo también que siguen trabajando, ¿no? Algo en que todavía consideran, digamos que algunas cosas para cada día ser mejor. Sí, sí, lo que decía, o sea, uno jamás termina de aprender, de querer lograr algo más, y cuando uno es metido en este tema de estudio, siempre va a querer un poquito más de conocimiento, un poquito más de ello, y cuando nos gusta un tema, también cada vez nuestra medicina va a tener avance en tecnología y queremos tenerlo mejor. Entonces, hacia allá vamos. Nos apasionamos por esto y pensamos muchas veces más con el corazón que con la cabeza, pero bueno, hay que juntar las dos para sacar un beneficio. No, súper doctor, no, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio, y nada, muchos éxitos. No, yo le agradezco a ustedes esta nominación y por lo tanto a todo el público en general por el premio, fue realmente muy satisfactorio y muy sorpresa cuando nos nominaron. Igualmente, el hecho de promover, de invitar a las clínicas que se esfuerzan día a día, igualmente, en este periodo, con esas tres clínicas que están participando en los artes de San Randeres, las tres de altísima calidad, uno en la ciudad de Cúmuta, dos en Bucaramanga, todos amigos, todos muy conocidos y muy compañeros, y la labor que usted hace por resaltar esta profesión tan bonita para nosotros y que cada vez el público se dé cuenta de que quien está detrás en una clínica al lado del paciente realmente hace un esfuerzo por tratar de sacar todo adelante. Siempre estamos en pro de que las cosas mejoren y salgamos adelante con nuestros pacientes y con nuestras clínicas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao. Que estén bien.